Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue, ahora hemos creado una clase cuenta, y la clase cuenta, ¿qué tenía? Hemos hecho pertenecer, evidentemente, hemos creado el paquete cuenta, ¿no? Y de la cuenta tengo el IVAN, el tipo, el saldo, el IVAN y el tipo son de tipo string, el saldo de tipo int, y el titular de la cuenta, que el titular de cuenta es de tipo persona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Importar la clase persona del paquete personas, ¿no? Bueno, el constructor de la clase cuenta, ¿qué es lo que se le pasa? Se le pasa el IVAN a la hora de crear la cuenta, el único atributo que yo tengo que crear, ¿cuál es? ¿Qué yo tengo que pasar? ¿Cuál es? El único atributo, el IVAN. El único atributo, ¿vale o no? Bueno, entonces, se pone el IVAN y ahora decido que la cuenta se crea con un saldo de cero, ¿sí o no? Y que por defecto es de tipo qué? Corriente. Yo no lo paso en la creación. ¿Me explico o no? O sea, estos son valores por defecto saldo y tipo. ¿Vale? Es decir, a cero y a corriente. ¿Se entiende? El único valor que le pasa al usuario es el IVAN cuando voy a crear la cuenta. ¿Se ve o no? Bueno, de hecho, cuando yo aquí en el MEIN, ¿qué es lo que hicimos? Crear la cuenta. ¿Lo ve aquí o no? Cuando yo creo la cuenta, ¿qué es lo que le estoy pasando? El IVAN. Y cuando se crea la cuenta, ¿qué es lo que se hace? Se viene a cuenta, el IVAN se asigna al que yo le paso ¿por dónde? Como argumento. ¿Y ahora qué vale el saldo? Cero. Y el tipo por defecto corriente. ¿Sí o no? Yo después, ¿qué puedo hacer? Decir, venga, pues, justo después, le puedo decir, después, mirad, le meto un saldo de 100. Si yo hago esto, en este punto, cuando se crea el objeto, ¿qué vale el saldo? ¿qué vale el saldo? En ese punto. Cuando se hace el Niu. Cero. El IVAN es 340023. ¿Y el tipo? ¿Y el tipo que vale? ¿Cuál es el tipo? En este punto, en el Niu. ¿Cuál es el tipo? En esta línea. Justo cuando paso aquí, el IVAN es 340023. El saldo, cero. Y el tipo, corriente. porque es lo que yo estoy decidiendo aquí. Le asigno el IVAN que le pasa en el constructor y ahora yo, por defecto, en el sistema, en la base, se guarda con un saldo que es cero y el tipo, corriente. Y ahora después, el usuario hace una modificación. ¿Entienden? ¿Entendemos? Justo en el instante después, ¿qué hace el usuario? Se le cambia tipo que ahorro. Y el usuario que mete un saldo de, y se le asignan, imaginan, un saldo de 100. Bueno, entonces el saldo cambia a 100. Y si a continuación hace un ingreso de 100, ¿qué tendríamos? En saldo, 200. Hace, si yo llamo después al principio el saldo, vale cero. Después el saldo, si hago un set saldo, valdrá cero más cantidad que 100. Y si después hago un ingreso, ¿qué hará? ¿Qué hará el ingreso? No sé por qué se ha venido aquí. Esto lo copias, tiene ingreso. Si hago un ingreso de 100, ¿qué es lo que hace? Pues ya más el saldo de 100. ¿Y eso qué vuelve a hacer? El saldo que ya había, que era 100, le vuelve a sumar otro 100, que son 200. Este código lo tenía escrito. Este código está ya aquí. Vale, ya os puse aquí. El trabajo de clase. Ya os he puesto por defecto el Github. ¿Vale? Y ahora mismo estamos aquí. No sé la estructura todavía que decidiré para el final, pero bueno, por ahora en Java. Aquí tenemos conceptos. Entonces, aquí voy a ir metiendo conceptos. ¿Vale? Se va a trabajar con ejemplos tontos, ¿no? Conceptos, las cadenas y ahora mismo un proyecto. Estamos con proyectos iniciales, proyectos un poquito chorras, que expliquen esos conceptos. Estamos aquí, estamos en banco. ¿Vale? Y entonces ahora mismo el banco tal cual está, pues está con lo que tengo. Lo menos. Cuenta, personas y en cuenta, esto ya lo veremos ahora después, cuenta Java y tengo esto. ¿Sí? Vale. Entonces. Vale. Bueno, pues el saldo, ingreso, la retirada, la retirada era lo mismo, pero le paso que menos la cantidad. Esto hay varias formas de hacerlo. Bueno, mientras que funcione, pues está bien. Si yo lo veo de otra forma, hace un ingreso o una retirada, vale o no, es correcto. ¿Sí? Bien. Papam, papam. Vale. El titular. El titular. El titular. Aquí vemos que el objeto tiene la propiedad titular que de tipo persona. Pues nada. Si es titular, ¿qué será? Dis.titular igual a el titular que le paso aquí. ¿Vale? Aquí al hacer el main, ¿qué hacemos primero? Creo que una persona lo bueno, que una persona y a la persona en este caso, en el constructor, ¿qué nos pide la persona? Nos pide que le facilitemos ahí sí el denis, el nombre y la edad. Bueno, y ahora llamo a los métodos set que son los responsables de modificar esos valores. ¿Vale? Y aquí cada uno pues ya sabrá lo que tiene que hacer. ¿Vale? El set dni, el set edad y el set nombre y poco más. Bien. y aquí es lo que dijimos, si la edad de esa persona es mayor que 16 años, entonces, ¿qué puedo hacer? Crear una cuenta. ¿Lo veis? Se crea una cuenta y bueno, pues ya está. Y luego se le asigna el titular. ¿Lo ve aquí o no? ¿Se ve? El objeto de tipo persona el que se pasa al método set titular. Entonces, Ana, ese valor de Ana que es set titular, le vengo a la persona y en set titular estará por aquí. Ahí está. Ah, no, estamos en la cuenta, perdonad. De la cuenta set titular ¿lo veis? titular ¿quién vale en ese momento? Pues Ana y Ana como este tipo de personas se cumplen los tipos y se asignan. ¿Vale? De modo que yo ahora podría hacer la siguiente consulta. Yo podría decir esto, mirad, quiero saber de la cuenta ¿cuál es el nombre? ¿Cómo podríamos saber el nombre del titular de la cuenta 1? Quiero saber el nombre del titular de la cuenta 1. ¿Cómo lo puedo ver? Ana es una persona y se ha creado la cuenta 1 y yo ¿qué es lo que he hecho? C1.set titular y Ana ¿lo veis ahí, no? ¿Cómo podría calcular cómo podría saber el nombre del titular de la cuenta 1? C1.set el get titular eso que me devuelve un objeto de tipo que me devuelve una persona punto esto esto vamos a hacer vamos a hacer un system system punto out punto println y voy a poner aquí titular cuenta 1 más 10 10 10 24 25 26 25 26 26 27 27 28 Vamos a escribir aquí, vamos a poner eso, vamos a escribir, vamos a poner, por ejemplo, el IBAN, ¿vale? Ponemos el IBAN más c1.getIBAN, vamos a poner el saldo. Y el tipo. Gracias. 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 de la cuenta uno. Por ejemplo, voy a poner aquí, si queréis, voy a poner aquí un más. Voy a poner aquí, si queréis, lo pongo aquí. Voy a ejecutar esto, a ver lo que sale. Voy a poner aquí. ¿Cómo? A ver la condición que has puesto. Acordaros que quiero una persona, estoy creando una persona con 17 años. Vale, entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué dice? Pues nada, porque el IVAN es esto. ¿Quién es el titular de C1? Voy aquí, ¿no? ¿Quién es el titular de C1? Pues C1 punto que es titular. Como aquí es el titular, ¿quién es Ana? Lo veo, ¿no? Como es el titular, es el objeto Ana, ve el objeto Ana. Al pintar el getNombre, ¿quién va a ser el getNombre? Pues Ana. Aquí voy a poner, mirad, voy a poner aquí Ana López. Lanzo la ejecución. Lo veo, ¿no? Lo veo, ¿no? Lo veo, ¿no? C1 punto que es titular punto que es nombre Ana López. Y le da, ¿qué te da? El saldo, 200, 100, 0 cuando se creó, 100 porque se le pone 100 y hago un ingreso de quién? De 100. Imaginaros que en un momento dado C1 punto set retirada y saca 23 euros. Saldo, 100, se le asigna 100, mete un ingreso de 100 y retira 23. ¿Qué le queda? Siento que 77. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Si el set, si no cambio al tipo ahorro, por ejemplo, si no lo cambio, ¿qué me va a escribir? ¿Qué me escribirá en el tipo corriente? Tipo nul. A ver, ¿por qué hay algo mal entonces? Que es tipo, entonces el set tipo no lo hemos hecho bien. Vamos a la cuenta. Set tipo corriente. A ver. Set tipo corriente. A ver. Ah, ¿qué pone aquí corriente? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Lo que está pasando, ¿por qué no lo asigna? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone ahí? Cuando yo creo el objeto, ¿qué pone ese tipo? ¿Qué? ¿Corriente? ¿Vale o no? Y ahora fijaros en la programación, ¿qué es lo que he hecho? El tipo, que pregunto si el tipo es igual o igual a quién. ¿Qué pone ahí? Corriente. Estoy pasando corriente y lo compara con quién. Con corriente o con ahorro. Por eso pone nulo. Entonces yo coloco aquí corriente. Lo ve, ¿no? ¿Se ve? Y ahora, ¿veis el tipo? Era nulo. Lo ve, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me he puesto corriente. Pero en las condiciones he puesto corriente o ahorro. Como no es, ¿qué me pone un tipo nulo? Pero esto. Lo ejecuto. Y ahora, cuando lo ejecute. Si veo ahora. La entidad. ¿Lo veis? He creado la cuenta. Lo ve, ¿no? Creo la cuenta. Le asino el titular. Le cambio el saldo. Pero, ¿qué es lo que no he tocado? El tipo. No cambio el tipo. Y el tipo, por defecto, ¿qué es el constructor? Corriente. En lo que se pone, ¿dónde? Ahí. No, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Clarencia. Voy a imprimir primero el documento este. Voy a parar la grabación. Para subirla. Vamos a ver. 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 Gracias.